Los vergasos arreglan las cosas a veces Aquí estamos en el punto, aquí está el atornado, el spark y pues llegó un camarada uber Acabas de poner la pinche defensa Es que la están corroceando Yo traigo una arma nueva, esta arma estaba toda puteada Los vergasos arreglan las cosas a veces A veces Le metí un putazo wey, se me besó Como diría mi abuelo, todo se no era vergaso A vergaso Y pues se acaba de ir el Lalo, pero es muy wey, tronó la llanta Allá está por aquel lado, vamos para allá Vamos a ver que de madre hizo este cabrón Mira, para empezar, no se chingo el motor, estoy feliz Me fui a buscar el aceite wey, a ver si no habías tirado el aceite A la verga, no pasó nada, di vuelta En cuanto te saliste wey, hizo macizo Es cuatro en cien, si wey, tengo una galletita Hay que quitarla Hay gatito No, no traigo gato Vamos a ponerle la galletita que traemos aquí Va a ser la primera vez que la sacamos Vamos a ver como chingado sale Ay no la neta, muchas gracias, pero Ay que pena No tiene aire No mames wey, desde que salió de la agencia nunca la he quitado No tiene aire Si aguanta wey Pero si aguanta Agua ¿Qué rueda? Es 14 Ah si es 14 Si porque es la del atornado Ah pues la original Es la original No más que este no será mucho pedo No pues donde estaba ahí sujeta Cuando nunca la he acabado 135.70 es Si 14 Es ciento No yo vi que si le queda bien Si wey, si le queda bien Si es poquillo wey 400 No No, no rey ni verga Es este carmado Aquí está el agarco wey Ahí echas aire No, voy caminando ¿Qué? Chécala Mira Pero no pesa nada el tuyo No, pero es en el motor Pero está nueva la llanta Nunca la he usado wey Es la primera vez que la bajo de la camioneta No se nota la verga Ya no te lo unen Ah este wey Si Si Con un parche de bicicleta Queda wey Si Si Con uno de esos De los que tienen el dedito así Si wey Ah si Oh yes Se vino Se vino el hoyo No le madrió nada El posible Este Pero Me empezó a hacer el check Y no se que mamada más Porque se acabó El cárter no se madrió wey Porque allá buscamos aceite Y no había No Y no No empezó a marcar aceite Ahora entiendo Por qué tienes tantas tolvas wey Empezó a Yo no mames wey Y me paré Lo primero que hice Me tiré Nada de aceite Nada, nada, nada No, no había aceite Nosotros fuimos a ver si había aceite Tiraba allá y no No había aceite Un desarmador Espérate, yo quiero ver que me prendan Porque no me prendió O sea Para el switch Ya no prendió el cárter A lo mejor por esa madre Que se desconectó wey Si pita Y no prende Ahorita no pitaba No prende el switch Es que Yo digo que por esa madre Que se desconectó wey Porque es lo que te manda para allá Bueno se mareó Se quebró Se quebró literal Sale mal Eh, ya lo frejaste Ponle primera Y ponle el freno Y atrás ¿Estaron estos? Está capado Puta madre ¿Qué? ¿Cómo? ¿Toma tres tres billones o qué? Está capado Todos tres tres Es que lo agarré con la mano así Y le hice así ¡Toc! No te preocupes Yo traigo como tres billones En cada pinche llanto también Espérame Ya no me dio confianza ¿Por qué no? Está bien wey Si no te choco Así son esos wey Si wey Nomás no metas el pie ahí Porque luego se caen El de la moto Te quedo viendo wey Y haber dicho Chato pendejo Es que wey Diste la vuelta en pergiza Verga le voy a pegar Paz a la perga Lo voy a pegar Y dice No, no le pasó nada Dice Ahí mismo tiró el aire Si No, lo bueno que fue ahí Porque yo me iba a ir patinando Y alcanza el verde Dije yo Traja, traja, traja Entonces No, te fijas wey Tú fijas Me dije Marca la Lalo Si se va a dar cuenta Se va a dar cuenta Verga De una vuelta Estoy ahí Iba con tierra Wey Iba con el ator Dijimos Con la música Ni cuenta se dio Wey De las canadas Que llevabas Y dije Otro Ya me eché Otro Dije yo Y me fui a un merguizo Ahora entiendo Las tolvas Wey Porque traes Todas las tolvas Caídas Porque Eso me ha querido decir ¿Qué? Echa el apoyo Chale wey Ahora que dije yo Ya voy a sacar Para los rines Ahora si A huevo Tengo que comprar Las llantas Pero las 14 Son de sea Ay Es más Cómprale esa Al precio Y esto con mi gato Quien me merga Cuando se ponte Cállate Comprar gato No sale Si parece apuntada Se ve ahora mojado Estaba pegada Estaba pegada Eso se arregla Todo Que culpa tiene la llanta Wey Todo Siente Siente Como el de arriba Está nuevo Y pone el calor Se expande Uh Era virgen Si Ya se la metiste Todo Estaba quinto Wey Dije En la vida Lo voy a usar Ah Lo ibas a usar La muerta Como En la vida La camioneta Wey Ah Ah Estaba aflojando Ay si es cierto Ponte Chum cabrón Ay no iré de happy Ay no iré de happy Y los de la discada Wey No que los vaya bien No nos necesitan Ale madre Y el disco Ahí está Todo por culpa De Lalo Se puede No está solo el puto De la moto La mano Está Haciendo Y yo voy a esperar Al flete No la discada Enverguita Se hace unos 15 20 minutos Y ya estaba Ya estaba Y ahorita Lleva para los viñedos Si, si A que das Wey Mandado tuyo O de alien He mandado De Que Ah no mortivo Ya no baja No No Se baja Wey Pero Nunca levantado Una cañada Que verga Se apretado Por si se tapó Por si se tapó Por si se tapó Si llega Wey Ah wey Muchas gracias Ven A la mala suerte Por la culpa De ese motociclista Fue Wey El miro todo Wey ¿Me la puedes llevar? Ah si wey Ponla ya donde Ey Y no Pongaste esa madre Así mero Para que va Arrachando chifras Ah si me dejaste La camineta Sin bolsas de aire Todavía no Sin bolsas Oye wey Puedo bajar El Ah wey Me monto Ah Bueno palpésate Ey Prende el carro Quiero ver si prende wey Yo también Puta como me hace de emoción Y Prendió 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 mejor que ahorita Wey Ya Ya que doples Ahí va Con la llantita La galletita El loco Y pues nosotros vamos A con Giovanni A Júpiter Vámonos Chicoteados Terminamos En la casa de Giovanni Ya que iban a instalar Un aire En su casa El Wilton iba a estar Instalando un aire Y pues aquí fue donde terminamos También pues aprovechamos una discada Y Francisco se puso guapo Con todo para hacerlo Y ya pues entre los demás Estuvimos cooperando para Que se hiciera algo Un convivio Aprovechamos el jueves del club La instalación del aire Y pues la desgracia que salió de Lalo Así que pues nos vamos a estar viendo En los próximos días Si quieren que les estemos subiendo más videos Pues compartan Y denle like Si no queda bueno Si no queda bueno yo no sé No güey No güey Si le falta sabor Sí mamá Y ya que el cual es el lato No es el tipo de jardín No es el tipo de jardín No es el tipo de jardín De la muerte Que se han estado en la casa No es el tipo de jardín No es el tipo de jardín Gracias.